We rock, we roll, won't stop till dawn We rock, we know where to have fun 1 a.m. de la mañana Seguimos en el camino Vamos manejando y mírame la cara Señor Mira esas caritas como van de felices No, vamos contentos y bien Ahorita son, déjenme verlas 5 Salimos 3 y media de El Salvador Llevamos más de 26 horas manejando Vamos bien Pero esto sigue, señores No importa cuando empiece el torneo dormido, Magistar ¡Feliz! Ya casi llegamos Vamos con todos, no paramos Ya estamos con todos aquí llegando Y bueno, ya estamos en la capital de Costa Rica San José, mis hermanitos Mi gente vaya con todos ya despertando Y llevamos un gran frío 26 horas manejando Lo hemos turnado Pero todo ha salido bien, gracias a Dios Bueno, no todo De las grandes timadas que nos pegaron en Nicaragua Eso es poco a poco, a lo que estamos contando Así que vamos a ir a buscar donde dormir Vamos porque vayan a tener un dueño ¡Aluvo! ¡Che! Y ahora resulta Y aquí vamos, vamos a descansar un poco porque está 27 horas de día que hemos hecho en el cantador Ha sido bien difícil, así que vamos a pasar a este hotel Y vamos a descansar un poco Los muchachos ya listos para descansar Ya, ya estuvo Vamos para el cuarto ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a apagar ¡Hey! ¡Cómo nos ayudó! ¡Pastones! ¡Nos quemaron! ¡Perdón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ni hablar de Juan! ¡No jodían a ver! ¡Ey! 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 ¡Otro! ¡Verdadero! ¡Verdadero hoy! ¡Esto se va a descontrolar! ¡Para que te la veo! ¡No jodían los que te la veía! ¡No jodían! ¡No jodían! ¡No jodían! ¡Ja, ja! ¡No jodían! ¡Claría! ¡No jodían! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!